¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos lo que viene siendo en la Región La Noria Ahora sí de Cárdenas a Luis Potosí En los 15 años de Stephanie Ahora nos vemos por primera vez grabando Para el Tresuelas y Caballos Y bueno, a las 12 del mediodía por ahí empezaremos Con una bonita cabalgata Con un recorrido Empieza en el mirador de la Región La Noria Posteriormente a la 1 será la misa por ahí En la iglesia San Isidro Labrador Y bueno, posteriormente nos iremos Para la rica comida de rancho Y en el baileo estará Tino Laureano Y su esencia azul Y el grupo La Explosión Orteña ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Y bueno, pues ahí nos vemos Lo que viene siendo la casa de la familia Zapata Muchas gracias por llevar a las cabalas Y buenas a caballos Ahí nos vemos Grabando 15 años de Stephanie Todos los invitados Este 8 de septiembre No les digan 8 Y al revés de la casa Y a la casa de la familia Y a las caballos